El 25 de noviembre del 60 de la noche ya Teniendo solo dos dedos, no voy a felicitar En vos baja, dice abuelo, baja de un ladio, me asusté Que al frente paró un sequín, donde se esconde un caminete En el día de hoy, a través de este solemne acto La oficina para el ordenamiento del transporte a red y el metro de Santo Domingo Rinden tributo a nuestras heroínas Y se unen a la campaña del Ministerio de la Mujer Esto tiene que cambiar Y pese a que han pasado 47 años, es tiempo de las mariposas A continuación, recibimos las palabras del doctor Alcidia Desconsales Con una breve reseña histórica de las hermanas Mirabal Buenos días Este tipo de actos es impresionante realmente Me siento muy bien, muy cómodo estar aquí Compartir con todos ustedes, compartir con todos los estudiantes Porque el valor de las Mirabal El valor, el heroísmo, la evocación Decía alguien que lo que va de año Ahí se entraba 170 mujeres muertas Eso es una cifra alarmante e increíble Tenemos que apoyarnos en la educación Para poder lograr que estas cosas se deshacen Las hermanas Mirabal murieron Por un valor de directa del presidente O del generalismo, Trujillo En este país no se podía ni pensar Porque la gente entendía que el Trujillo Catlinaba el pensamiento Y todo ocurre de una manera muy sencilla Es libre Y es que La familia Mirabal Que era un campo De Salcedo O de agua de Salcedo Era una familia próstata No tenía necesidad De estar en tu libro Pero los crímenes Y las atrocidades de Trujillo Y la miseria A la que estaba sometido el país Más en los últimos tiempos de su gobierno Determinaron Llegó un momento ahí Que todo lo que era opuesto a Trujillo Lo representaba Mirabal Y las hermanas Y por eso Trujillo Dejó a su muerte Porque como se quedaba Trujillo Pues se quedaba Mirabal Eso fue un enfrentamiento Que se terminó Con la muerte de las hermanas Y se terminó de la cruz Y todo ocurrió de una manera sencilla Se inició Porque la familia Mirabal Era una familia próspera Era una familia clara Y por eso Trujillo Ya Trujillo Se puso totalmente en contra de la familia Hasta terminar con su muerte Solamente ocurrió Que Trujillo le dijo a Mirabal Que si no estaba de acuerdo con su política Que formara un patrío Y quien la iba a matar A conquistar Solamente ella le contestó Y si yo conquisto La persona que usted me pide Ellos se fueron de esa fiesta Esa noche En tumbas al cielo Y fueron perseguidos Hasta allá de su muerte Y aunque saben que Mataron a todos Mataron al que andaba de chofer Y no de la cruz Porque ya la orden estaba dada Trasladaron a sus esposos A la cárcel En Puerto Plata Para hacerle la emboscada A las esposas Que eran las hermanas Cuando fueran a visitar Pero el mensaje Mejor El mensaje de amor El mensaje de perdón El mensaje de solidaridad Y prepararlo Para que todos ustedes Los estudiantes Que no debe morir Una mujer más Que es un asunto de conciencia Es un asunto de educación Ellas murieron Pudieron haber sido otras Que murieron Pero murieron Que ellas Y piensen que ya hoy día Son mundiales El día de la no violencia Es en honor a ellas De manera que Agradezco En nombre En nombre de la familia En nombre de todos Aunque de una forma u otra Están involucrados En que se conozca La memoria histórica De la semana Ya están Inmortalizadas Pero nosotros Queremos que se siga Hablando De las tribunas Que no se termine ahí Que no sea cada 25 de los viernes Sino permanente De manera Que este es un mensaje De amor De perdón Y de educación Gracias Continuar Vamos a escuchar Las palabras centrales Del director De la oficina Para el ordenamiento De transporte Y el medio De San Romino Inmortalizadas Inmortalizadas Buenos días Los invitados Los especiales Los estudiantes Los profesores Que nos acompañan Esta es Esta celebración Del Día Internacional De la No Violencia Contra la Mujer Como se ha dicho Antes Fue establecido En el año 1989 Como una medida Para dar esfuerzos Para detener La violencia Que se ejerce Con el plan Para los dominicanos Esta es Una celebración Internacional Pero cercana Con un matiz De pertenencia Porque ella Se estableció Por fecha El 25 de noviembre En conmemoración Del asesinato De las hermanas Este hecho ocurrió En el año 1960 Hace ya 57 años Y la resolución Es del año 99 Hace ya 18 Años Y continúan Todavía En las ciencias De Ángulos De violencia Contra la Mujer Que llegan Al estrés Del asesinato Como ocurrió Con la semana Que se han grabado De la manera Más fuerte Y saludable Las noticias diarias En los periódicos Y en el cielo Nos traen La información De hechos de violencia Contra la mujer Que ocurren En las diferentes manifestaciones Y ocurren Contra mujeres De diferentes De trato social Sufren Violencia Mujeres pobres Mujeres de niveles Ángulos Lo sufren Ancianas Mujeres adultas Lo sufren Niñas Y lo sufren También Adolescentes El gobierno Mexicano Consciente De esa Situción Ha diseñado Un plan Nacional Contra la Vigencia De ello Que lo presentó Recientemente A estas dos semanas La fotografía General Pública Para Juntos Con Otras Instituciones Públicas Y Ministros A unar Esfuerzos Polinar Actividades De carácter Cultural Educativas Y de Control Y Vigilancia Para Controlar Para Intrar Para Distimuir Los Actos De Violencia Y Los Asesinatos Contra la Veinticinco de noviembre El Sese De la noche Llega Teniendo Solo Dos Eros No Voy a Felicitar En Vos Vaja Dice Abuelo Vaja La Y Vaja Las llamaron Maniposas, por comunizarla y creada, que rescataba patria de la más oscura arena. María Teresa y Minerva, con patria, son colombinas, que mudan en mariposas para ser siempre originales.